Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de más figuras de Transformers Kingdom World for Cybertron y en esta ocasión son Optimus Primal, Birdbreak y Rattrap y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes aquí podemos ver a Optimus Primal en su modo robot y con sus dos espadas en las manos y acá podemos verlo en su modo animal, el cual como todos sabemos es un gorila acá podemos ver a Rattrap, bueno ahí podemos verlo tanto fuera de su empaque como dentro también de esta misma caja y acá podemos ver a Birdbreak que está tanto ahí fuera de su empaque y dentro del mismo y acá podemos ver a Optimus Primal haciendo una pose de batalla y acá podemos ver a este Primal en su modo de gorila, ahí como pegándose los pechos típicos de algunos gorilas y acá podemos verlo en su modo alterno, mostrando una de sus espadas y aquí con una pose de batalla también en modo gorila y acá podemos ver la parte frontal de Primal, o sea la parte frontal de la caja este Primal y aquí la parte posterior acá podemos ver a Rattrap en su modo robot y acá en su modo rata y este es Birdbreak, aquí podemos verlo en su modo robot y acá en su modo animal, el cual es un dinosaurio, el esqueleto de un dinosaurio y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao